Las pensiones nuevamente se toman la agenda, sobre todo tras las nuevas indicaciones presentadas por el gobierno para la reforma, que ya tiene opiniones divididas entre la gente. La reforma planteada hace que este sistema sea una continuación. Hay que ser reformas graduales, pues tenemos que conseguir logros para la ciudadanía. Me parece bien, porque ganamos muy poco. Lo que busca el proyecto es aumentar la cotización de 10 a 16%, de manera gradual y a cargo del empleador. Un aumento que se dividiría en un 3% para la cuenta individual y otro 3% para el ahorro colectivo y solidario. No veo por qué esto va a cambiar radicalmente con unos fondos adicionales. Yo preferiría que fuera capitalización individual, porque al final de cuentas es la plata de uno. Yo creo que un 3% cotización individual y el otro va para solidaridad, me parece bien. Esta va en lo que se necesita. Pero quienes accederían al aporte de 1.275.000 pensionados, sin incluir a quienes reciben la pensión básica solidaria, tendrán derecho todos los que ganen menos de 710.000 pesos. Es decir, 72.000 jubilados, que representan el 5,7% del total, no lo recibirán. Mientras que 1.203.000 adultos mayores sí lo hará, lo que representa un 94% del total. Efectivamente se está llegando a un número bastante importante de gente. A mí me parece que son beneficios bastante razonables, bastante importantes. Tienen un costo muy significativo. Y lo que complica es de dónde van a salir los recursos para mejorar las pensiones de la clase media. Financiamiento que según cifras entregadas por el gobierno, permitirá que un hombre con 12 años de cotizaciones pueda recibir 56.600 pesos adicionales. Y una mujer con 8 años de imposiciones sume 70.800 pesos. Un nuevo proyecto que para algunos expertos no es suficiente. La propuesta que hace al aumentar del 10 al 13% de la capitalización individual, hace una apuesta por el mismo modelo que ha dado malas pensiones en Chile después de 40 años. Y eso es muy preocupante porque si se quieren mejorar las pensiones, uno debería hacer cosas distintas. De todas formas, desde el gobierno confían en su propuesta que si se aprueba en abril de este año, al 2021, un 33% de los pensionados recibiría el beneficio y al 2027 un 43%. Sin embargo, la discusión tuvo su primer traspié este miércoles, luego de que se suspendiera la sesión en la Comisión de Trabajo. Esperamos prontamente comenzar a votar esta indicación. Esta es una indicación que realmente es muy urgente porque necesitamos comenzar a poder pagar las pensiones con los incrementos. Propuestas para un nuevo sistema que desde las administradoras tampoco se quedan atrás. Desde AFP Capital proponen la creación del Fondo EFE para personas que estén a punto de jubilar. Nuestra propuesta justamente apunta a tener un fondo que prácticamente no tenga volatilidad, de tal manera resguardar esos fondos frente a las volatilidades del mercado. Es el proceso de reforma a las pensiones con propuestas de instituciones, oposición y gobierno que buscan la fórmula para mejorar una de las demandas sociales más importantes del último tiempo.